Como alcalde, reciban el más afectuoso abrazo y saludo en esta fecha tan especial para ustedes. Celebramos a San Miguelito, celebramos a su gente, celebramos a su tierra, a su fruta, a sus manzanas, a las cholitas de la esquina que nos reciben cuando llegamos a San Miguelito, a la deliciosa y exquisita gastronomía de Tahuano. San Miguelito es una parroquia rica. Nos ha dado hombres y mujeres valientes como Rumiñahui. Felicidades en esta fecha especial. Este afectuoso saludo de parte de la municipalidad, del señor alcalde y de los señores concejales. Muchas gracias. De la historia de nuestra comunidad parroquial. A veces hacemos oración a los derechos del pasado cuando nuestro compromiso es con el presente. Con esa gestión que Dios ha confiado en cada uno de sus habitantes. Cada vez que hacemos historia, tenemos que hacer compromiso de vida. Porque lo que hoy hacemos será historia para mañana, pero la gratitud es de cada día. San Miguelito ha ido marcando rumbos muy grandes en el cantón, pero que vaya también marcando rumbos en sus hijos. En aquellos hijos que tienen que ser no motivo de referencia, sino motivo de pertenencia. Habremos oído alguna vez ese pensamiento que dice, cuán querida es de todo buen corazón la tierra natal. Que ese cariño lo hagamos vida y esa vida se vaya gestando cada día. La historia es de todos y la histeria es de pocos. Hagamos historia con cariño, hagamos historia con compromiso y que San Miguelito tenga ese puesto especial en el corazón de sus hijos. Un buen día.